... Hablar de los maestros, hablar de los padres, hablar de los seres que han dejado huellas indelebles en nuestras vidas, no es una cosa trivial. Es adentrarnos en los vericuetos más secretos e íntimos de nuestra personalidad, donde la sensibilidad ha hecho brotar más de una vez lágrimas de amor y también de dolor. Cuando digo la palabra maestro, pasan por mi mente un desfile de imágenes de quienes fueron mis maestros, de aquellas personas que me acogieron con calor, con el calor de su sonrisa, o con una expresiva mirada que hablaba sin palabras y que decían mucho más que un discurso. Ya nos hemos alejado mucho de las etimologías, pero es interesante rescatar lo sublime de un término que siempre subrayó y quiso destacar la idea de un alto nivel de competencia. decirle a alguien, maestro, además de respeto, sugiere reconocimiento a su capacidad, ya sea por sus conocimientos o por su destreza. ¿Qué alegría nos produce encontrarnos con exalumnos que nos saludan con palabras cargadas de recuerdos, que hablan de lazos que nunca se han roto? ¡Gracias!